Hola a todos, hoy es un día muy especial porque quiero hablarles de un tema que es muy importante para mí. Este tema lo he tenido como un nudo en la garganta ya por bastante tiempo y creo que ya tengo que compartirlo con ustedes. Para eso vamos a utilizar dos minutos de nuestro tiempo, así que empecemos. Hoy quiero hablar con ustedes de una comunidad que para muchas personas pareciera no tener similitudes con muchas otras comunidades y es la comunidad LGBTIQ+. Creo que la forma como nosotros crecemos afecta nuestras creencias, nuestros puntos de vista, la forma que comemos, que nos vestimos, pero llega un punto en nuestras vidas que tenemos que tomar la decisión de saber qué pensar, cómo pensar, cómo hablar de esas cosas y creo que cuando ponemos todos esos puntos de vista sobre la mesa nos damos la oportunidad de aprender, de enseñar y de crear una conversación que puede traer mucho más que eso, puede traer amistades. ¿Cómo explicarlo? Creo que la forma más fácil de explicarlo empieza con el verbo ser. Antes de que mis amigos tuvieran que encontrar una palabra que los describiera, lesbiana, homosexual, bisexual, ellos eran, existían, ya estaban presentes. Y sí, yo creo que Dios nos creó hombre y nos creó mujer, pero también soy consciente de que este yo no está solo en este mundo. Hay muchos yos que creen diferente, ven las cosas de un punto de vista diferente, se sienten diferente. ¿Y quién es este yo para juzgar o sentirse más que esos otros yos? Entonces, toda la teoría que Jesús vino a enseñar aquí en la tierra moriría y se iría a la nada si yo señalara y juzgara a mis amigos. Con esto quiero decir que todas las personas tienen un trayecto diferente a Dios y se me está acabando el tiempo, pero creo y estoy segura de que todas las personas en algún punto de su vida se encuentren con Dios, de X o de Y manera. La experiencia que yo he tenido con Dios ha sido una experiencia hermosa, renovadora, súper llena de esperanza, súper llena de libertad. Y por supuesto que yo quiero compartir esa experiencia con otras personas, pero no solamente con mis amigos de la comunidad LGBTIQ+, y no sé si hayan otras letras, pero no solo con ellos, con todo el mundo. Yo a todo el mundo le quiero compartir esa experiencia. Así que a todos mis amigos que hacen parte de esta comunidad en su mes, quiero recordarles que hay dos palabras muy importantes que me unen a ustedes. Y esas dos palabras son humanidad, pero sobre todo amor. Y bueno, ese era el tema de hoy. No sé ustedes qué piensan. Déjenme saber si alguna vez han pensado igual, si piensan diferente, por qué piensan diferente. La idea no es crear la súper polémica, pero sí como que ser conscientes de que todos podemos pensar diferente y que en ese mismo momento donde todos pensamos diferente, estar conscientes de que todos estamos aquí. Así que tenemos que como que compartir esa existencia de alguna forma. Si les gustó este video, por favor, por favor, compártanlo en todas sus redes sociales, denle un me gusta y suscríbanse a este canal. Si no, sean suscritos, sean parte de esta familia tan linda, gordita y bonita. Les envío un beso. Les envío un abrazo muy, muy grande. Ash también les envía un abrazo muy grande. Y bueno, ya saben, la próxima vez que dan a este amigo, vamos a tratar de hacer el tema más corto, dos minutos. Nos vemos cuando nos vayamos a ver la próxima vez. Bye. ¡Suscríbete al canal!